Atención prisioneros, ahora son prisioneros de su majestad imperial, el emperador. Reglas del busido. Respeto y obligación. Si no le respetas, se sienten obligados a darte una paliza. Quitus Trailers, visita mi canal. A menos que escapar sea imposible. ¡Jamás lo conseguirás tú solo en esa selva! ¡Es un suicidio! Echa un vistazo a los ojos de estos hombres y dime lo que ves. Ya están puertos, tú lo sabes y yo lo sé. ¡Esto es una ofrenda! ¡Y no voy a tolerar este comportamiento salvaje! ¡Que usted y sus monos fascistas se metan el ferrocarril por el culo! ¡Vamos, salgamos y a caer! Le debí al coronel mi vida y le he visto morir con mis propios ojos. Me quedé hachis. Hacer nada. ¿Qué es lo que hace que un hombre pierda su dignidad? ¿Hasta dónde se puede caer para pagar el precio de la supervivencia? Construiréis ese ferrocarril en 18 meses. Será de 420 kilómetros. Honorable señor, eso es... ¡Puto ferrocarril! Tendremos justicia. Mayor, digamos que el plan funciona. Habéis confiscado las armas y controlado todo el campamento. Seguiríamos sin tener a dónde ir. ¿Qué vas a hacer? ¿Entregarte a la clemencia del busí? Habéis oído lo que he dicho. Amad a vuestros amigos y odiad a los enemigos. Pero también os digo, amad a los enemigos. Y tus traídos, visita mi canal. ¿A qué precio daremos clemencia? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Qué significa amar al enemigo? ¿Qué puede dar un hombre a cambio de su alma? Las respuestas cambiaron mi vida para siempre.